La red de servicios públicos subterráneos está creciendo más rápido que nunca. Usted necesita estar preparado para realizar el trabajo y hacerlo de una forma segura. Este video le ayudará a estar alerta de los peligros potenciales y aprender las mejores prácticas para la correcta perforación. No es un reemplazo del manual del operador. Antes de que use su barrenadora direccional de perforación, lee y comprenda el manual del operador que puede encontrar en su máquina o en DitchWitch.com. Además de este video y el manual del operador, la sección de recursos de la página de internet de DitchWitch cuenta con una extensa lista de pautas de seguridad que le recomendamos que lea y revise con frecuencia. Un trabajo exitoso comienza antes de excavar. Es importante conformar un buen equipo. El operador de perforación depende de la guía del operador encargado de la localización para maniobrar eficazmente alrededor de obstáculos. El operador encargado de la localización depende del operador de perforación para que utilice la información y lo mantenga fuera de peligro. Ellos deben colaborarse y estar de acuerdo con respecto a la perforación de manera responsable y segura. Protéjase usando el equipo de protección personal adecuado para el lugar de trabajo. Esto puede incluir casco, guantes, gafas de seguridad, chaleco de alta visibilidad, protección auditiva y si trabaja cerca de líneas eléctricas, botas dieléctricas y guantes clasificados para el voltaje adecuado. Algunos sitios de trabajo también requieren ropa resistente al fuego. Siga las recomendaciones del fabricante de su equipo de protección personal para la inspección adecuada y reemplácelo según sea necesario. No use joyas o ropa holgada que se puedan enganchar en los controles o piezas giratorias y recójase el cabello largo. Ahora que usted se ha preparado, es el momento de preparar su equipo. Con el motor apagado, verifique todas las mangueras hidráulicas y conexiones en busca de signos visibles de fugas. Revise el suelo debajo de la máquina después de que ésta ha estado parada por algún tiempo. Verifique todos los niveles de fluido y llénelos de nuevo según sea necesario. Examine el desgaste de todas las roscas del tubo de perforación, retroensanchadores, cajas emisoras u otras herramientas especiales. Revise daños en las barras de protección y seguridad y reemplace según sea necesario. La inyección de fluidos puede llevar a amputación, así que utilice cartón, no su mano para revisar si hay fugas hidráulicas en el sistema presurizado. Verifique todos los controles para asegurarse de que funcionen correctamente. Usted y su barrenadora direccional de perforación están listos para trabajar. Es el momento de preparar el lugar de trabajo. El primer paso en la planificación de una obra es revisar la información disponible acerca de la obra y lugar de trabajo. Cuanto más conozca el lugar de trabajo y planee la obra antes de empezar, menos probabilidades tendrá de trabajar alrededor de sorpresas. Revise los planos de la obra, límites de la obra, información geológica y los planos existentes de las líneas subterráneas de servicios públicos e instalaciones planeadas. Averigüe información acerca de estructuras existentes o planeadas, elevaciones o trabajo planeado que tal vez se llevará a cabo al mismo tiempo. Revise en el lugar de trabajo evidencias de servicios públicos, pendientes y obstáculos que pueda tener durante la perforación. Utilice las herramientas, maquinaria, equipo de seguridad y métodos de trabajo correctos. Después de haber reunido toda la información necesaria, planifique la trayectoria de perforación desde la entrada hasta la salida. Si la obra es alrededor de escuelas, hospitales, tráfico pesado, zonas pobladas o una zona de negocios, puede que necesite planear un control peatonal o de tráfico antes de llegar al lugar de trabajo. Contacte a las autoridades locales para obtener los respectivos permisos, notificaciones o planeación necesaria a llevarse a cabo antes de la perforación. Revise los planos de perforación y marque con pintura blanca también conocida como premarcador blanco, la trayectoria de perforación propuesta. Al hacer esto, usted permite que el localizador sepa exactamente dónde se llevará a cabo la perforación. Luego póngase en contacto con su oficina local de One Call para ubicar las líneas subterráneas existentes antes de excavar. A menos que sea una emergencia, usted debe dar previa notificación a la oficina de One Call para dar tiempo a que los servicios públicos sean marcados. También póngase en contacto con cualquier empresa de servicios públicos que no participe del servicio de One Call. Algunas empresas de servicios públicos realizan la localización solamente hasta el medidor, así que puede haber líneas que no estén marcadas. Los servicios públicos en terrenos del gobierno, tales como escuelas, bases de fuerza aérea, etcétera, son localizados de manera privada. Es primordial que usted tenga todas las líneas y cables subterráneos localizados y marcados antes de operar cualquier equipo y que verifique estas localizaciones. Recuerde, las localizaciones no son exactas. No confíe únicamente en las marcas de localización para ayudar a minimizar el riesgo de dañar las instalaciones de servicios subterráneos. Utilice un localizador y la información a su alrededor para verificar que las marcas son correctas. Algunos contratistas usan un sistema de verificación de respuesta positiva, por lo tanto no comienzan a trabajar hasta que obtienen un reconocimiento o respuesta positiva que una determinada localización ha sido completada. Algunos proveedores de servicios públicos requieren una fotografía de la zona de excavación propuesta que muestre las marcas de localización antes de que el contratista sea autorizado para perforar. Si las marcas de localización están dañadas, la localización debe repetirse. Una vez que las localizaciones han sido completadas y verificadas, usted está listo para clasificar el sitio de trabajo de acuerdo a los peligros subterráneos ya existentes. Por ejemplo, si está trabajando a 10 pies de una línea de gas natural, el lugar de trabajo sería clasificado como gas natural y se tomarían medidas de precaución adicionales. Es importante usar su indicador de choque eléctrico durante la perforación. El sistema está ahí para ayudar a protegerle y advertirle a usted y a los demás de una posible descarga eléctrica. El sistema detecta cuando se ha producido una descarga o choque eléctrico. Se compone de estaca de voltaje. Esta debe ubicarse alejada de la máquina. Detecta la diferencia de voltaje entre la estaca a tierra y la máquina perforadora. Transformador de corriente. Detecta la corriente que fluye a través del varillaje de perforación. Botón de reposición y estado. Se usa para volver a comprobar el estado del equipo si la alarma es activada. Autoprueba. Se debe efectuar la autoprueba cada vez que se use la máquina. Alarma. Si la alarma se activa, asuma que ha ocurrido un choque eléctrico. Luz estroboscópica. Provee una alerta visual de que ha ocurrido un choque eléctrico. Las anclas o la estaca a tierra opcional necesitan estar totalmente enterradas con el fin de anclar completamente a tierra la máquina y asegurar que el operador está a salvo si ocurre un choque eléctrico. Un pájaro en un cable ayuda a ilustrar por qué el operador tiene que permanecer en la máquina después de un choque eléctrico. Un pie o una mano en la máquina y un pie en el suelo serían como un pájaro en un cable tocando una rama de un árbol o un poste eléctrico. Esto sucede porque cuando cualquiera de los dos puntos se encuentran en diferentes voltajes, la electricidad fluye entre ellos. Esto se conoce como potencial de paso eléctrico cuando se camina sobre un terreno que está electrificado. Cuando los pies están en dos voltajes diferentes, la electricidad puede fluir a través de su cuerpo. Por esta razón, usted debe permanecer donde está en caso de un choque eléctrico. Para ayudarlo a protegerse, el uso de botas y guantes aislantes de electricidad es requerido como medida de precaución cuando se perfora en obras eléctricas. También se utilizan a veces alfombras aislantes alrededor de la máquina para reducir la posibilidad de choque eléctrico de aquellos alrededor de esta. Ahora que usted sabe cuáles son los riesgos potenciales que habrían en la obra, tenga un plan de respuesta a emergencias en caso de un choque eléctrico subterráneo. Mantenga a la mano números telefónicos de centros médicos y de emergencias locales y tenga acceso a un teléfono. Si usted daña una línea de servicios públicos, póngase en contacto inmediatamente con la empresa de servicios públicos. Tener procedimientos planeados antes de que ocurra una emergencia los ayuda a usted y a otros a responder con rapidez y eficacia. Si la alarma en la perforadora suena, usted debe asumir que ha ocurrido un choque eléctrico y que el equipo está electrificado. El operador y cualquier persona en equipos conectados a la perforadora tienen que quedarse donde están y advertir a otros de un posible choque eléctrico. El operador debe presionar el botón de reposición del sistema indicador de choque eléctrico y esperar un minuto completo. La compañía eléctrica puede que utilice un reconectador que interrumpiría la electricidad durante un minuto y luego la volvería a conectar. Si la alarma continúa, asuma que ha ocurrido un choque eléctrico. Revierta la dirección de la perforación y trate de interrumpir el contacto. Contacte a la compañía de electricidad lo más pronto posible e infórmela del choque eléctrico. No reanude el trabajo o la perforación ni permita a estar en el área hasta que la compañía de electricidad lo autorice. Si usted está fuera de la unidad de perforación, no toque ningún equipo conectado a la máquina. Quédese donde está, a menos que usted esté usando botas aislantes de electricidad. Si debe retirarse, arrastre los pies en pasos muy pequeños. No regrese al área ni permita que nadie más regrese hasta que la compañía de electricidad lo autorice. En el caso de que ocurra un choque con una línea de gas, apague el motor inmediatamente. Si se puede hacer con seguridad y rapidez, retire cualquier fuente de encendido. Advierta a los demás de una posible fuga y evacúe el área lo más pronto posible. Si el choque ocurre en un vecindario, advierta a todos los vecinos y demás ocupantes cercanos acerca del choque con una línea de gas y evacúen la zona inmediatamente. El gas puede filtrarse desde el suelo hacia los edificios cercanos y alcanzar una fuente de encendido con la concentración correcta. Si el choque ocurre cerca a una calle, pare todo el tráfico. Llame a la compañía de servicios públicos y al contacto de emergencias local. No regrese al área hasta que la compañía de servicios públicos lo autorice. Si durante el proceso de perforación un cable de fibra óptica es dañado, no mire hacia los extremos cortados del cable de fibra óptica o de un cable no identificado. Esto puede causar daño severo a la visión. Dañar una línea de fibra óptica puede interrumpir líneas de comunicación de emergencia. Por esta razón, comuníqueselo a la empresa de servicios públicos inmediatamente. Lleve a cabo el procedimiento de apagado de emergencia si la máquina se incendia. Mueva el interruptor de desconexión de la batería a la posición de desconectado. Utilice un extinguidor de fuego si es posible. Salga del área si el fuego no puede ser extinguido. Si la barrenadora direccional tiene una cabina, la salida de emergencia será proporcionada e identificada. Puede estar ubicada en la ventana detrás del asiento del operador o estar provista de un martillo rompecristales. Revise el manual del operador. No piense que un accidente no le puede pasar a usted. Esté preparado y ayude a salvar vidas, tiempo y dinero. Como el operador de la barrenadora direccional de perforación, usted tiene la responsabilidad de conocer todas las zonas peligrosas de la máquina, tales como piezas móviles, barras de seguridad, y posibles puntos de aprisionamiento. Todos los elementos de seguridad están ahí para protegerlos a usted y a otros de daños y deben estar en su lugar antes de usar la máquina. Si hacen falta elementos de seguridad, por favor póngase en contacto con su concesionario Ditch Witch para reemplazarlos. Ahora que usted se ha preparado a sí mismo, a la máquina y el lugar de trabajo, es hora de ir a la obra. Siempre inspeccione el remolque y el vehículo remolcador antes de cada viaje. Asegúrese de que el remolque y el vehículo remolcador sean compatibles. Siempre use el tipo de enganche y tamaño apropiado. Asegúrese que el vehículo remolcador tiene capacidad para soportar el peso del remolque y el equipo. Cada máquina es específica para usted. Asegúrese de pesar el equipo usted mismo. Tenga en cuenta peso adicional que podría añadirse por agua, herramientas de perforación, tubería adicional, lodo y cualquier otro elemento que pueda necesitar en el lugar de trabajo. Si el vehículo no es lo suficientemente grande para la carga, es posible que pueda perder control del vehículo. Asegure de forma correcta las cadenas de seguridad y dispositivos de desenganche. Cruce las cadenas de seguridad y asegúrese que las luces están conectadas y funcionando correctamente. Cargue y descargue el remolque en un suelo nivelado. Conecte el remolque al vehículo antes de cargar y descargar y bloquee las ruedas del remolque. El equipo tiene que estar totalmente libre de lodo y escombros. Siempre cargue en la marcha o cambio de velocidad más bajo. Conduzca la unidad lentamente sobre el remolque hasta que llegue a un punto que garantice la distribución adecuada del peso. Del 10 al 15% del peso total del remolque, equipo más remolque, debe estar donde se engancha al vehículo para evitar el tambaleo del remolque. Ahora ajuste el freno de estacionamiento si lo tiene. Baje el bastidor de perforación a la plataforma del remolque. Apague el motor y remueva la llave. Use siempre elementos de restricción y tensores adecuados para amarrar el equipo, utilizando los puntos de amarre como se indica en el equipo, incluso si se recorre solo una distancia corta. Usualmente el lugar de la obra no tiene condiciones de trabajo perfectas, así que un análisis de riesgos debe hacerse en cada nuevo lugar de trabajo. Las condiciones varían en cada lugar de trabajo, así que busque cualquier posible riesgo a tener en cuenta. Trabaje con el equipo en pendiente solo si es absolutamente necesario y únicamente después de que una evaluación de riesgos determine que la pendiente y las condiciones son propicias para un ambiente de trabajo seguro. Haga una evaluación de riesgos en cada pendiente para determinar si los factores que afectan los riesgos crean una condición insegura. Las condiciones del suelo, tales como suelo suelto o húmedo, terreno escabroso, etc., reducen la tracción. Nunca trabaje en una pendiente durante lluvia, nieve o agua-nieve. El suelo saturado puede ganar peso y hacer que la máquina se vuelva inestable y se vuelque. Siempre desplácese lentamente con el lado más pesado de la máquina hacia el lado ascendente. Si un vuelco ocurre, el operador tiene que permanecer en el lado ascendente para evitar quedar atrapado debajo de la máquina. El lado pesado de la máquina puede cambiar dependiendo de si la caja de tubos está vacía o llena. Opere únicamente desde el puesto del operador. Utilice la posición apropiada del operador al conducir, perforar, ajustar y realizar el anclaje. Si su barrenadora direccional de perforación está equipada con un puesto del operador móvil, asegúrese de usar la posición adecuada para la perforación y conducción. Para determinar la distancia de retroceso y el ángulo de entrada mínimos necesarios con el radio de curvatura del tubo, utilice los cálculos de trayectoria de perforación que se encuentran en el manual del operador. La barrenadora direccional de perforación debe estar colocada en una posición que permita que los anclajes sean conducidos fuera de las zonas de tolerancia de los servicios subterráneos y la fácil maniobra alrededor de los obstáculos que puedan estar enfrente de la barrenadora direccional. Si los anclajes no pueden ser conducidos, la máquina debe ser desatada y se debe usar una estaca a tierra. Cuando la barrenadora direccional está colocada apropiadamente, un pequeño foso puede excavarse en los puntos de entrada y salida. Cada foso debe ser marcado. Siga todas las normas de Ousha y las guías locales para zanjas y excavaciones. Con más y más líneas de servicios subterráneos, la localización y navegación precisa se vuelve cada vez más importante. Las líneas de servicios que se crucen durante la perforación y retroensanchamiento deben ser expuestas y vigiladas por un observador. Esto se puede hacer mediante el uso de excavación sin maquinaria pesada, como la excavación con aspiradora o excavación a mano. Para verificar que la línea de servicios no sea dañada, el observador debe mantener comunicación con el operador. Exponga el área más allá de la profundidad de instalación para verificar que no hay líneas adicionales de servicios debajo de la profundidad propuesta. Usted podría exponer una línea de servicio y luego chocar con otra línea de servicios por debajo de la línea expuesta. Solo se permite la excavación manual dentro de las zonas de tolerancia. Las zonas de tolerancia no se miden desde la marca de localización, sino desde el borde exterior de la línea de servicio. Sin el soporte o la protección del suelo adyacente, las líneas de servicios expuestas pueden necesitar soporte adicional para evitar que se descuelguen o desplacen durante la excavación o una barrera que proteja la línea de servicio de cualquier perforación. El ancho del retroensanchador debe considerarse al crear el plan de perforación. Un operador puede estar lo suficientemente lejos fuera de la zona de tolerancia, pero el ancho adicional de un retroensanchador lo pondrá dentro de la zona de tolerancia en el retroceso. Tenga en cuenta que el retroensanchador puede retroceder no directamente centrado en el hoyo piloto, dependiendo de la geometría de la perforación. Si usted planea perforar paralelo a cualquier instalación de servicios públicos, se deben tomar precauciones adicionales. Se necesitan localizaciones más frecuentes para asegurar que la zona de tolerancia no es invadida y mayor frecuencia de hoyos exploratorios para verificar la ubicación de la línea de servicios. Además, si no es rastreada con frecuencia, la cabeza de la barrenadora direccional de perforación puede deslizarse en el suelo previamente perturbado donde se puede encontrar una línea de servicio público previamente localizada. Siga todas las normas locales para el rastreo y la exposición de los servicios públicos al perforar paralelo a la instalación de servicios existentes. Un operador experimentado puede pensar que una línea de servicio público está siempre enterrada a una cierta profundidad, pero la profundidad de las líneas de servicios pueden variar. Nunca asuma las profundidades. Las líneas de alcantarillado residenciales y comerciales necesitan ser tratadas como cualquier otra línea de servicios. Estas deben ser ubicadas y expuestas o inspeccionadas después de que la perforación ha sido completada. Una línea de gas puede ser instalada a través de una línea de alcantarillado y pasar desapercibida durante meses. Una vez que el propietario comienza a tener problemas con la línea de alcantarillado, el plomero puede romper la línea de gas tratando de desatascar la tubería del alcantarillado. Los emisores para localización de tuberías de alcantarillado, radar de penetración terrestre o cámaras de inspección de alcantarillado se pueden usar para localizar y verificar que no ocurrió una perforación cruzada. Si va a instalar una tubería de gas en un barrio o alrededor de negocios donde puede ocurrir una perforación cruzada, informe a los vecinos y ocupantes acerca de la nueva línea de gas y pídales que llamen si empiezan a tener problemas con sus líneas de alcantarillado. Es primordial que usted localice y verifique que una perforación cruzada no ocurrió. Graves consecuencias pueden ocurrir si una perforación cruzada pasa desapercibida. Mantenga a todos por lo menos a 10 pies de distancia de la barrenadora direccional de perforación mientras está en funcionamiento. La máquina tiene muchas partes móviles. También puede llegar a ser electrificada en caso de choque con las instalaciones de servicios públicos. Antes de mover la barrenadora direccional asegúrese de tener visibilidad o comunicación directa con todos los compañeros de trabajo. Esto confirma que nadie está trabajando en la barrenadora direccional o en una ubicación peligrosa. Asegúrese de tener una visión directa de la ruta que va a tomar antes de mover la barrenadora direccional y solo opere la barrenadora direccional de perforación desde un lugar seguro. Si su barrenadora direccional tiene un sistema de carga de tubos manual como el que se muestra, una vez que el tubo se ha colocado, todas las manos y la ropa tienen que estar lejos del tubo y de las piezas móviles antes de que se inicie cualquier movimiento. Si usted va a estar trabajando bajo el área de la barrenadora direccional apoyado por un estabilizador o un cilindro de estructura oscilante, asegúrese de usar los seguros de bloqueo del cilindro o del soporte de la estructura de la barrenadora direccional de perforación si es proporcionado. Durante la perforación, el varillaje de perforación no debe ser nunca empujado sin rotar a menos que el operador esté maniobrando un giro. Si el varillaje de perforación se empuja sin rotar, esto podría empujar inadvertidamente el varillaje de perforación en una zona de tolerancia, línea de servicios públicos o hacerlo emerger a la superficie. El varillaje de perforación seguirá el trayecto de menor resistencia. Al perforar cerca de una previa excavación, asegúrese de rastrear con más frecuencia para asegurar que la zona de tolerancia no sea invadida. Las maniobras giratorias deben realizarse solamente con la dirección del operador a cargo de la localización. Si va a cargar tubería manualmente, asegúrese que todas las partes estén detenidas e inmóviles antes de cargar los tubos y asegúrese que la guía del tubo esté en su lugar. Debido al riesgo de choque eléctrico y a las piezas móviles, los trabajadores no deben cargar los tubos manualmente mientras se está perforando. Una vez que el tubo se coloca en el cargador, los trabajadores deben retirarse al menos 10 pies para mantenerse a salvo en caso de que un tubo sea expulsado. El tubo de perforación en rotación y las piezas en movimiento pueden agarrar la ropa y matarlo o aplastar su brazo o pierna. Establezca una barrera alrededor de la parte delantera de la máquina y mantenga todo el personal alejado durante la perforación. Si usted tiene la capacidad de registrar las lecturas de localización mediante el uso de localizadores electrónicos, esto debe hacerlo para la creación de planos y una referencia futura. Si usted no tiene esta capacidad, un registro de perforación debe ser mantenido y el contratista debe crear con este un plano de la obra acabada para la ubicación de los servicios públicos instalados. Una manera de registrar una perforación es utilizando el sistema de localización de DitchWitch. Esto incluye un localizador, pantalla, un localizador de emisores y un software especial. Usted tiene la capacidad de grabar trabajos en la memoria para futuras consultas. Para las perforaciones más largas, puede ser necesario cambiar las cajas de tubos. Esto puede ser una tarea peligrosa si no se toman las precauciones de seguridad. Antes de levantarla, asegúrese que todos los pasadores han sido instalados en la caja. Revise el entorno por cualquier línea eléctrica aérea y mantenga la distancia requerida por la usa. Un objeto no tiene que entrar en contacto directo con una línea aérea de alta tensión. Las líneas eléctricas pueden arquearse y electrificar la máquina. No intente cargar o descargar la tubería durante la perforación o retroensanchamiento. El montacargas debe ser certificado para el peso adecuado de la caja de tubería. Usted debe asegurarse que el peso de la caja de tubos esté distribuido uniformemente en el montacargas. Levante solo una caja de tubos a la vez. Si el peso no se distribuye uniformemente, la caja de tubería puede volcarse repentinamente. Asegúrese que todos los pasadores y sujetadores estén instalados antes de operar. Si los pasadores de la caja de tubos no están en su lugar antes de operar los brazos de levantamiento, la caja se puede caer mientras la levanta. Los pasadores también deben estar en su lugar al retirar una caja llena para retener la tubería dentro de la caja. La barrenadora direccional debe ser siempre rastreada a través de rastreo superficial o traseado eléctrico. La cabeza de la barrenadora direccional debe ser rastreada al menos cada media a longitud completa de la tubería y a veces más, dependiendo de la obra y los riesgos del lugar de trabajo. Para asegurarse que la cabeza de la barrenadora direccional está en curso, el localizador puede marcar cada media a longitud completa de la tubería con pintura blanca para verificarlo. Incluso el más experimentado operador de la perforadora puede chocar con una línea de servicio si no se utiliza un dispositivo de localización. Si la batería del emisor muere o se rompe el varillaje de perforación, el operador no debe empujar el varillaje de perforación roto o el emisor a la superficie. El varillaje de perforación debe ser retirado siempre que se pierda la capacidad de rastreo. Después de marcar la trayectoria de perforación, el operador del localizador debe apartarse a un costado. Si un choque eléctrico ocurriera, el suelo por encima podría explotar o ser electrificado. Si está trabajando en un lugar de trabajo clasificado como eléctrico, el operador encargado de la localización debe usar también botas con aislamiento eléctrico. En el foso de salida debe mantenerse la comunicación de dos vías entre el operador de la perforadora y el localizador, siempre que el operador del localizador esté cerca del foso de salida. Si no se mantiene la comunicación de dos vías, el operador de la perforadora puede recibir una señal de manos incorrecta y comenzar la perforación. Mientras que el operador a cargo de la localización está cerca del varillaje de perforación, él o su ropa pueden quedar atrapados en el retroensanchador. Cuando la cabeza de perforación sale del suelo, detiene la rotación y usa solo el empuje para colocar el extremo del varillaje de perforación en el lugar deseado. Su localizador Ditch Witch está equipado con la capacidad de desactivar el empuje y rotación. Como se muestra, la llave de control de rastreo en la perforadora debe estar encendida para poder utilizar esta función. Cuando la llave de control de rastreo está encendida, la rotación y empuje se desactivan 16 segundos después de que el rastreador es apagado. La luz estroboscópica verde en la máquina indica que el control de rastreo está activado. El empuje y la rotación del varillaje de perforación deben estar apagados mientras se desconectan las varillas, cambian las herramientas y se conecta el producto. No ingrese a ningún foso hasta que la operación de rotación y empuje es desactivada y verificada. Al añadir y quitar la tubería, utilice siempre los dispositivos de paradores adecuados tales como llaves de conexión rápida, pinza hidráulica o conector EASY. Nunca utilice llaves aprietatubos, la potencia de la máquina, retroexcavadoras, etcétera, para aflojar o apretar las herramientas de perforación. Las llaves de tubos pueden salir despedidas desde debajo de un cucharón de retroexcavadora o volar del tubo de perforación y estrellarse contra el personal con suficiente fuerza para producir la muerte. Mientras se saca el producto de retorno, el ensanchador debe ser jalado hasta el hoyo perforado antes de rotar para evitar que el retroensanchador se desplace a un lado. Manténgase alejado del producto que se está instalando. Si el pivote se sacude, el producto puede azotar alrededor y golpear a cualquier persona que esté cerca. Pueden ser necesarios rodillos o una grúa para sostener el producto de retorno. Limpie cualquier exceso de fluidos de perforación o rebaba alrededor de los fosos de entrada y salida. Los riesgos más graves asociados con la perforación horizontal dirigida incluyen daños a las líneas de servicios públicos, rotación de la tubería de perforación en frente de la máquina o de cualquier foso donde esté expuesto el varillaje de perforación, herramientas en rotación, retroensanchadores en el foso de salida, rotación de producto, lanzamiento de llaves de tubo, cambio de las cajas de tubos y el añadir tubería manualmente. Su trabajo es importante. Es su responsabilidad conocer los procedimientos adecuados, asegurarse de que el equipo y el lugar de trabajo estén listos para comenzar y mantener un ambiente de trabajo seguro. Sea un operador de perforadora proactivo y seguro. Estamos aquí para ayudarle a hacer el trabajo de manera segura, eficiente y eficaz. Después de todo, estamos juntos en esto.